¡Suscríbete! ¡Por solo 3,50 euros! ¡Y pulguitas de lo que tú quieras a 50 céntimos! ¡Mmm! ¡Precios sabrosos! Con pantalla gigante para que te goces el mejor deporte y la música del momento. Cafetería La Sabrosa en Puerto del Rosario, Calle Gran Canaria 56 junto a Fuerteventura 2000. Abierto todos los días excepto los domingos. También con servicio de panadería. Hola, soy Jenny. Y yo Ana. Y te esperamos en La Sabrosa. Cafetería 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 La Sabrosa. ¡Gracias! 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 Vengo de Canarias y vengo con un instrumento que es el instrumento representativo de nuestra tierra, que es el timple. Es un instrumento similar, primo hermano del rayado de Madeira. Y voy a hacer un compendio de muchas de las músicas que he grabado a lo largo de mi discografía, que ya enmarca casi 13 discos. Y bueno, estoy muy contento de poder estar en Madeira en este encuentro de cordófonos de la Macaronesia, que creo que es una iniciativa muy importante para el desarrollo de estos instrumentos y que se vayan conociendo cada vez más fuera de nuestra frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!